Hola jinetes, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traemos la parte 2 de la fotografía ecuestre y hoy vamos a entrevistar a Cabalgar y MGL Photography, que son María y Mavela. Así que van a explicarnos un poco su recorrido en la fotografía, tips para vosotros, para gente también que quiera empezar en la fotografía, bastante información que creo que os va a servir mucho para todo este tema. Así que vamos con el vídeo. Contadnos un poco cómo empezó cada una en el mundo de la fotografía. Venga, piensas, ¿no? Bueno, a ver, la verdad es que empecé muy de forma autodidacta y un poco secundario a mi necesidad de crear referencias para mis cuadros, porque yo sobre todo pinto cuadros. Bueno, el interés así artístico de fotografía y tal me viene también mucho de familia, porque toda mi familia está llenada de artistas, músicos y tal. Yo soy un poco el patito feo en relación a que me he dedicado más a temas de ciencias, soy veterinaria, pero siempre he tenido ese interés artístico y esta inquietud toda mi vida. De hecho, yo siempre lo digo, nací con un papel y un lápiz en la mano y enamorada de los caballos. Entonces, es como algo natural que ha convertido en ese interés que tengo. Y la fotografía en qué momento entró en tu vida. Pues eso, como referencia a los cuadros, porque sí que es verdad que cuando pintas caballos en la técnica de tu realismo, que es lo que yo hago, necesitas fotos de referencia de mucha calidad y además, pues, realmente pintarás lo que hacía en la foto. Entonces, tienes que hacer una buena foto, con la composición que te guste, con los colores, con la luz. Entonces, es muy importante tener una buena foto de referencia y en eso, pues bueno, dije, invertí en una cámara así sencilla y tal, y empecé a hacer fotos y a la gente le gustaron, la verdad. O sea, un poco así. Yo realmente no me he formado en fotografía, no me he formado en nada así muy técnico. Ha sido más a nivel, pues, de las cosas que a mí me gustaban, de la luz que a mí me gustaba y así autodidacto, aprendiendo con internet. Internet, lógicamente, es una fuente de aprendizaje. Y luego, pues, te vas formando con mis personas, de tu manera. Pues, yo empecé en el mundo de la foto porque, o sea, mi familia, lo que eran mis padres y tal, porque luego familia aparte, son todos abogados y tal, o sea, yo artista de la familia y mi hermano igual. Eso, entre mis padres, abuelo, tal, siempre la foto era un hobby. Entonces, a mí me fueron cayendo cámaras, te regalando, de, yo, pues, ya no la uso. Venga, vale, pues, toma para ti. Entonces, yo empecé a coger camaritas, a practicar, practicar con mis perros, con mis caballos, y tal. Y entonces, al final, a partir de ahí, me iba dando cuenta que me iba gustando y ya de ahí yo me dijo, también, y me dijo, mira, pues, igual, ¿no? Esta cámara no la uso, tal, le digo, pues, toma, para ti. Y además, esta tenía un tele, entonces me podía, o sea, me permitía mejor el poder practicar en el mundo del caballo y en pista y tal. Entonces, cogía el centro de mi caballo de modelo o me iba a competiciones con compañeros de crítica, cuando yo iba allá a clases y tal. Y entonces, siempre aprovechaba y hacía fotos a todo el mundo. Vamos a ver que yo era, bueno, 60 fotos por jinete, una barbaridad. Y así un poquito me fui metiendo ahí. Vale, ¿y te has hecho algún estudio de fotografía? Sí, yo como empecé bastante prontito con eso, más o menos cuando estaba en el instituto, yo ya sabía que me iba a ir enfocándome en artes. Entonces, directamente pasé de bachillerato de arte, de bachillerato de artes a grado superior de foto, y luego me vine a Madrid para hacer un máster de fotografía de moda, porque estaba ahí ahí que no sabía si caballos o la moda, que también me gustaba mucho. Al final, me decanté por el mundo del caballo, y si tocó algo de moda que me sigo gustando bastante, ya es más enfocada en el mundo, pues si hay gente que me pregunta y tal, digo, pues mira, yo he hecho esto, tal, tal, lo veo guay porque al final abre tu mente, pruebas otros tipos de fotos, porque te mandan ejercicios y cosas, vas controlando la técnica, en ese ámbito te ayuda un montón. Ahora, por ejemplo, hay universidades de fotos, yo no lo veo tan necesario porque no me puse en cuatro años que te meten un 70% de teoría y cuando lo que realmente necesitas es formarte en práctica, entonces ahí vive mucho mejor los grados y tal, que te mandan muchos ejercicios prácticos, y te mandan un poco más, o sea, te levantan un poco más al mundo que lo que es la universidad, pero ya también pues depende de lo que vayas a hacer, pero no hay un camino correcto como tal en ese sentido, puedes ya ser hoy en día autodidacta perfectamente. No es ningún problema. O sea, entonces, para la gente que le interese estudiar, existe tanto el grado universitario como grados medios superiores, o sea, todo tipo de formaciones. Exacto, o sea, hay un buen tipo de formaciones. ¿Qué creéis que os diferencia a cada una de otros fotógrafos o artistas? Pues la verdad es que yo en fotografía creo que aún, como llevo tan poquito, no tengo un estilo 100% definido aún. Es algo en lo que sigo trabajando, explorando, a ver qué me gusta, qué me funciona. Lo que sí que siempre entiendo es, a lo mejor, a buscar formas muy naturales, jugar un poco así con la luz, también explorar esas relaciones tecnógicamente con su caballo, y me gusta mucho el retrato en sí. Y aparte también, creo que mi trabajo, que he estado trabajando muchos años de veterinario, es como que he estado presente mucho en la relación de muchos propietarios con su mascota. Entonces, también la veterinaria es muy bonita, lo que tiene la parte mala, que es cuando te tienes que despedir de tu animal. Entonces, he sido presente en cientos de despedidas de su propietario con su animal, y por eso me lleva a creer en la importancia de los recuerdos, de tener un recuerdo bonito con tu mascota, tener una foto bonita, tener un cuadro colgado que te permite recordar esos momentos felices que has pasado con él. Y realmente es eso lo que motiva mucho mi trabajo, esa sensación de, bueno, de los recuerdos bonitos de tu vida, tenemos siempre presente. ¿Quieres hacer una historia así sentimental? Que me preparo, espérate. Bueno, a ver, siempre va a pasar, todas formas, el pensar en qué te diferencia en otras cosas, yo creo que es de lo más importante al mismo tiempo, de lo más difícil que hay en nuestras carreras, porque al final es lo que nos va a determinar, ¿no?, lo que nos va a decir el cliente, ¿no?, de por qué nos elijan nosotros y por qué no a otras personas. Yo siempre digo que puede haber resultados parecidos, pero la mirada siempre va a ser diferente porque las historias son diferentes. Cada uno tenemos una historia diferente. María y yo no, ambas hemos crecido con el tema del caballetar, pero ambas las hemos dividido de una forma diferente. Además es súper contrario, porque cuando tú te juntas yo me... O sea, te divides, claro. Entonces, como al final son caminos totalmente diferentes y yo vivo también un poco del recuerdo también, ¿no? Entonces, yo estuviese diciendo lo que me diferencia es la forma en la que yo planteo las fotografías, porque siempre... Yo recuerdo y yo siempre pienso, digo, vale, ¿cómo me gustaría a mí ahora que yo es todo lo que he sentido, que todo lo que quiera mi caballo, todo como yo quiero que esas personas sientan a su caballo? ¿Cómo me retrataría yo ahora con mi caballo? Entonces, pues a veces me gusta en las sesiones que sean no solamente unas buenas fotos o unos buenos vídeos o algo así, sino que también sea una experiencia bonita para esa persona, ese binomio, ¿no? Que yo os vaya diciendo poquito a poco confianza, que se sientan el uno al otro, que tengan tiempo para pensar. Tú ya lo comentaba con María, es que no me gusta estar ahí a lo mejor muy acaño de... Ay, no, pero ponte sí, pero ponte sabe porque no sé cuánto, no, porque a veces pasa las cosas en el momento, el caballo de repente se gira y te da un momento especial y también como que me gusta enseñar o intentar enseñar a esa persona, a la amazona mágilmente, hay que interactuar con nuestro caballo, que lo sientan, que también estén con él, de no solamente un resultado bonito, sino que el momento sea bonito para ellos también. Y a veces también planteamos retos, ¿no? Como subirse a pelo o alguna cosa así, hay gente que lo prueba por primera vez en mis sesiones y les gusta, otras cosas a lo mejor lo pasan un poco peor, pero luego como que iban buscando el bustillo, o de repente dicen no, pues es que nunca he metido a mi caballo aquí, no me lo había planteado, o nunca de repente se dice, uy, pues aporto mejor de lo que pensaba, o no sé cuánto, y a ellos, quieras que no, a lo mejor parece un simple comentario, pero a ellos ya es como, uy, qué guay, o sea, ya, y esos pequeños detalles, lo que al final te van uniendo con tu caballo, te van creando el vínculo, y eso es lo que a mí me parece muy guay, en plan que yo pueda incidir así en esas experiencias con esos dinomios, ¿no? Que ellos se vayan formando también conmigo, o sea, eso me parece súper súper especial, poder crearle ese recuerdo y ese vínculo, que ir creciendo con ellos, me parece súper súper bonito. ¿Qué le diríais a alguien que quiere empezar en el mundo de la fotografía ecuestre? Bueno, para empezar, creemos que es algo compartido entre ella y yo. Sí, totalmente. Creemos que, bueno, el arte no es algo cerrado, ¿no? Para la gente que a lo mejor tenga mucha experiencia, vaya a ser un artista ahí consolidado, ¿no? Tanto en fotografía como en arte, como en cualquier de sus facetas. Creemos que el arte se enriquece como cuanta más gente expresa su punto de vista y cada uno ve el mundo de una forma muy particular y un hija. Y creo que eso vale la pena una vez celebrado y, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final es animarles a que en el momento que sea, la edad que sea, y en la circunstancia que sea, si realmente te gusta, por ello. Porque siempre nos van a decir eso todo al principio, ¿no? Que son los pequeños, nuestros padres, como ilógico, quieren lo mejor para nosotros y la mejor situación moral y económica para nosotros. Siempre nos van a decir, pues mira, es que en el mundo del arte hijo o hija no es fácil. Hace una carrera. Sí, exacto. No vas a ganar un duro porque las cosas no están bien, eso no se valora. Entonces, siempre vas a ir creciendo con eso. Y entonces, yo creo que es muy importante la gente que te apoye. Y si no tienes la gente que te apoye, tú estás seguro de, oye, es que a mí lo que me gusta es esto. Y demostrarlo. A mí me ha pasado también, he tenido tanto mis padres que me han apoyado siempre, diga lo que diga a ellos. O sea, diga si yo lo que dije es que voy a hacer esto u otro, ellos me van a apoyar. Y luego también he tenido personas que me han dicho que me han dicho que no se posiciones, o por qué no te estudiáis a una parte, que sepas que si no te va a ir una cosa, haces la otra. Y yo le estaba diciendo, algunos sabían que me iba a cambiar la opinión, yo decía, sí, 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 sí. Pero luego digo a lo mío, otra persona que yo se lo explicaba y le decía, oye, es que esto es lo que me gusta, es que es lo que me motiva, que ahora no me sale. Pues no tendré tiempo para yo pensarlo, ¿no? Pero de momento, oye, en esto estoy muy contenta, me motiva muchísimo y digo, ¿por qué no? O sea, voy a intentarlo. Y al final creo que es lo más importante, el que seamos fíjeles a lo que nos gusta y que podamos entender, sea lo que sea, de la rara que sea. Pero el que no te digan, es que esto no vas a llegar nunca. No, perdona, se puede. A veces tienes rechazos, tienes cosas que te salen mal, pero no tienes que desilusionarte, o sea, hay que seguir. Siempre, o sea, una puerta se cierra y otra se abre y siempre tienes, pues en la primera nada te vas a ir bien, es lógico. Sí, el crecimiento no es lineal, ¿no? No te vas a ir. Así, todo tiene su proceso de aprendizaje, su curva, y si realmente algo te gusta, hazlo, aunque alguien te quiere y te salga mal. Y realmente siempre va a jugar con las pasadas. Siempre, como humanos que somos, nos vamos a equivocar. Nos van a decir que nosotros mismos nos diríamos que no, tú entejes esto que estoy haciendo, o no sé qué, 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 o no sé cuánto. Pero, al final, yo creo que lo más importante a pesar de todo esto es ser constante. Bueno, pues, a ver si tiene un mes bueno, o no me está contratando a la gente, no me está saliendo las cosas, tengo que estar adelante. Sé que es muy fácil decirlo, porque luego si me va llegando a aquellos niveles, te vas enfrentando a otras cosas. Pero ahí la constancia es lo primordial. Y decir, bueno, venga, vale, pues, ¿que me tengo que buscar un trabajo aparte? Porque, ¿qué pasa? Yo lo he tenido que hacer. Te lo buscas, pero sabes que es un medio para llegar a equis. Entonces, el tener muy claro tu objetivo, es que me gusta esto, es que quiero llegar a esto, pues háblelo, porque sabes que cada paso que hagas va a ser un medio para alcanzar ese fin. Y es eso, que a veces nos imaginamos la otra gente como que lo tiene, entonces, elucinado, ah, ya está, está aquí, pero todo el mundo tiene sus dudas, sus inquietudes, sus inseguridades, todo el mundo aunque estés en el top top. Cuando hay una situación a las inseguridades y todo esto, pues, en plana, ¿qué te refieres exactamente? A la rivalidad, a la competición... Sí, bueno, sí, yo creo que va a ser el tema de compararse, porque tendemos mucho a compararnos de, guay, es que esta persona la tenemos a un hijo que yo, porque ha nacido en una familia rica, que se lo ha dado todo, y tiene todos los mejores equipos, no sé qué, no. O sea, al final, primero, lo primero, lo primero, nosotros no es el equipo, como tampoco tiene que ser el material del todo en los dibujos, en el arte, no es tanto el material, sino tu actitud. Es que eso al final es lo que más te va a diferenciar, puede haber personas que tengan un super equipo, que tenga un equipo mil veces mejor que el tuyo, que tenga relación con marcas, que sean mil veces mejores, que tengan más trayectoria que con las que tú puedes alcanzar, pero a lo mejor ellos son los primeros que se preguntan como si el trabajo no han hecho bien, que se comparan, que se critican, que tal, que a la mano y demás, o que cualquier cosa, y al final, eso es lo que va a tener la diferencia, lo que van a dar los caminos en cada uno. Entonces, al menos, yo creo que lo lo tenemos un poco a eso, de que a la hora de empezar, sobre todo, de no nos comparemos, de intentarlo, y si lo hacemos, que sea una forma lo más crítica, constructiva, que se pueda, ¿sabes? de ahí, vale, pues esta persona ha sido más rápida que yo, porque ella ha sido más rápida, a lo mejor yo tendría que mejorar esto, o tal, o tal, o luego, pues esta chica hay en cada forma tal, porque sí, pero sí, también, y la unía a lo mejor no, pues venga, pues voy a intentar mejorar esto, porque no sé qué, de esa actitud, ¿por qué? porque luego, a lo mejor sí, siempre hay momentos que digas, pues, los damas barjoins, que llevan dos semanas, que es que no habrá un montón, que no paro de equivocarme, que no sé qué, ahí no ha pasado tan bien, pero es normal, o sea, al final intenta decir, bueno, vale, que no pasa nada, que no es normal, que al final somos personas, que hay rachas, que nos equivocamos, vamos a intentar abrirlo de un punto crítico, ¿sabes? Y luego, pasando ya a la parte más técnica, en cuanto a material para empezar, ¿qué diríais que es como lo indispensable, qué recomendaciones tenéis? Vale, muy curioso, sí. Sí, bueno, a ver, en foto, realmente, lo que decía antes, no es tan importante el material, es decir, me explico, normalmente cuando empezamos, lo más normal es que nos encontramos en una situación económica que no podamos permitirnos grandes equipos, entonces, no paniquen con eso, o sea, al final lo importante al principio es controlar la técnica, practicar mucho, encontrar tu estilo, que te gusta, aprender a fotografiar los caballos, si me centro en fotografía ecuestre, ¿vale? Y sí es verdad que si te quieres centrar en este tipo de fotografía, en la fotografía ecuestre, es casi que indispensable tener, sobre todo una lente, que te permita trabajar, la verdad, o sea, distancias amplias, ¿no? Tener un tele, por ejemplo, o un típico, si trabajas con una cámara compacta pequeñita, que te permita hacer un buen zoom, al final, porque es que es primordial en nuestro mundo. O sea, yo, por ejemplo, trabajo con un 70-200 de Sigma, no sé si ahora bien lo entiendan, pero bueno, un teleobjetivo, y eso es muy básico para poder trabajar en pistas, y a veces incluso muchas veces sesiones de retrato también lo trabajo con ello. Y luego hoy en día también, si quieres aprovechar, a lo mejor tener una cámara en ese principio que te pueda abarcar durante un tiempo, o sea, en aprendizaje, intentar que sean cámaras, ahora hoy en día, que ya no, la fotografía viene acompañada del vídeo, ya no son fotos, ya tienes que saber de vídeo también, pues camaritas que ya te graben mínimo 1080, que normalmente ya te viene, o sea, ya es difícil que se estén fabricando cámaras que no lo hagan, pero como datos sí, por si acaso. Sí, así completa, ¿no? Sí, claro, y ya dentro de ahí ya pues ir a subir unas de precio, o sea, de gama al final o menos, pero no obsesionarnos de que no es necesario un super equipo en ese sentido. Casi que yo creo que ahí hace mucho nuestro ojo y nuestra postproducción para ver. La imagen te puede cambiarlo muchísimo de edición y tener en cuenta todos los programas y el ordenador, uno. ¿Qué programas recomendarías para empezar? Yo, personalmente, trabajo, por ejemplo, para fotografía, Photoshop, súper familiar, y luego tienes Lightroom o Capture One. Yo ya me pasé a Capture One, la mayoría de gente también he editado con Lightroom. Ambo, esto más no sé cuánto, ya es a gustos colores, como no se dice, ¿no? Y vídeo, pues, tienes diferentes... Tienes Premiere, tienes DaVinci, que son los más avanzados, y luego así con un poquito más de una gama más baja o que te pueden ayudar también. Hay una versión de ordenador gratuita de CapCap, por ejemplo, que también te puede servir. Al final empezar es eso, es algo muy sencillo. Que no hay que irse, ahí está, que no hay que irse. Al final, X es resolutivo, no hay que obsesionar. Es que si ya no trabajas con esto, porque no sé cuánto ya eres... No, 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 no nos obsesionemos, es uno del arte muy amplio y a calidad para todos. Es que cada uno también, yo por ejemplo, hay programas que me van mejor que otros, y os recomiendo también hacer siempre como la prueba de siete días esta. Sí. Para que si realmente es el programa que te gusta, si tienes las aplicaciones que necesitas, tanto del foto como de Premiere, hay muchas opciones en ese sentido. Sí, porque también depende de lo que busques, también esas cosas. Claro. Sí, pero el foto siempre creo que estamos de acuerdo que es muy básico de foto. Y también hay muchos tutoriales que puedes aprender. Yo siempre que tengo una duda de buscar algo, lo pongo en el Google y... O sea, algo muy concreto y te lo dejes ir a ver. Sí, para el tema programasital, yo también he hecho cursos en una web que se llama Domestika, para la gente que lo interesa. Son cursos súper baratos, diez euros, quince, veinte euros, y hay tutoriales de Photoshop, de Final Cut, de iMovie, de todos estos programas. Sí. Y hay un montón, si no queréis gastar mucho dinero, para aprender. Y si no, YouTube. ¿Creéis que es algo indispensable tener conocimientos del mundo del caballo? ¿No es tan importante? ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Yo creo que un poquito a medias, ¿no? O sea... No es excluyente, ¿no? A lo mejor. Claro, es muy importante. Sí, te puede ayudar mucho el que se pase al mundo del caballo, sobre todo a la hora de hacer las sesiones y todas esas cosas. Y de final, de la labor de interactuar, de percibirlo, de entenderlo... Todas esas cosas siempre te van a ayudar mucho más si ya te relacionas con el mundo del caballo. Que no lo haces. A ver, ya lo digo. No es un indispensable. Puedes aprender cómo caer al caballo o cómo capturar el caballo. Ya te digo. Todo puede ser. Todo. Podemos ser autodidactos perfectamente. Ahora, yo os recomendaría, más que nada, por la parte de interactuar a la hora, hacer las sesiones y todo, entenderlo. Porque si no... Entonces, siempre te da una clasicilla de vez en cuando, o relacionarte con alguien que tenga caballo, para que tú vayas aprendiendo un poco también a soltar en ese sentido, y cogiendo experiencia porque si no hace mal. Sí. Y sobre todo, que se asustan. Cosas así como de respeto, ¿no? A la persona que está manejando el caballo, tener un poco claro cómo se me importa el nivel de este tío. Yo creo que eso es lo mismo. Sí. Luego después, pues entiendo que si te pones a hacer fotografía en el concurso, es más necesario que sepas sobre técnica de disciplina, ¿no? Y de esa disciplina en concreto, porque luego... Y eso. Que la disciplina es un mundo. Sí. O sea, no puedo defender en domen morfológico, que estoy empezando ahora, y luego me voy a, no sé, a enganche y hago las fotos básicas. Sí. Entonces, es... Sí. Es bastante curioso. Una vez que hemos hablado de cómo empezar en este mundo y tal, hablándoos un poco de vosotras, cómo enfrentáis una sesión, ya digamos, cómo es profesional, con un cliente, cómo es todo el proceso, desde que os contacte a alguien hasta que hacéis las fotos. Vale, a ver, yo normalmente lo que suelo hacer primero cuando una persona me contacta, pues mira, oye, quiero una sesión de fotos, vale. Saber primero qué necesidad tiene el cliente, porque puede haber mil ramas. Como ya sabemos, la presentación al final es muy amplia. Bueno, pues puede ser que simplemente quiero una sesión de fotos con su caballo, o un caballo en venta... Bien o bien, ¿vale? Poniendo el ejemplo de que sea una persona que quiero hacer esas fotos con su caballo. Vale. ¿Tienes alguna idea ya o no? Pues mira, pues sí, tengo esa idea. Me gustaría hacerme fotos con mi caballo en el campo y un vestido rojo. Venga, pues que bien. Partimos de ahí. Vale, bien. ¿Qué es el caso contrario? Pues mira, es que no tengo ni idea, porque no lo he hecho nunca. Es mi primera vez. Vale. Pues entonces, ahí me voy a saber un poco qué disciplina hacen. Si... También qué capacidad tienen un poco, ¿no? Qué alegría de ilusión. Empiezo a mandar referencias. Entonces, mira, pues esto me gustaría probarlo o hacerlo. Pues mira, esto no porque me da más miedo, me da más respeto, mi caballo no puede o yo no puedo por el positivo. Vale, ¿hay algún tipo de ropa que quieras usar en concreto? Pues mira, me gustaría sí utilizar ropa de quitación porque soy un embajador de tal, o me gusta esta marca en concreto y me gustaría llegar a ser embajadora de esa marca. Vale, ¿ok? Vale. Luego, además, el tema este de la vestimenta, también saber un poco, pues mira, es que quiero hacer fotos en un pan, en pista. Pues no, pues quiero hacer fotos en el campo o cualquier cosa. Tener un poco claro esas bases. Y ya ir partiendo de ahí, luego ya pues se organiza un poco el tema de localización. Para mí la localización es muy importante. ¿Qué tienen, no? ¿De qué me puedo servir en la hípica? A ver si les pido que me envían fotos o vídeo antes. Como, mira, eso es lo que hay tal. Ah, pues no, pues mira, esto no me funciona, mejor vamos a buscar otra cosa, ¿qué tal? O al contrario, pues mira, va genial y no sé qué. Lo que planteamos un poco en la sesión según eso y también según la luz. Porque claro, por ejemplo, para temas de pista hemos de trabajar con más luz o al menos lo prefiero. El tema del rato siempre queda mejor menos luz, lo que pasa es que es inevitable trabajar con más luz, entonces buscar la localización que te dé menos. Es un poco jugar con eso. Y ya así se va planteando luego todo en tema horario. ¿Qué pasamos a otro ejemplo diferente que estaba yo en meta? Pues mira, pues cuántos caballos son, qué objetivo tienes, si es que simplemente es foto lo que quieres, si quieres un vídeo, entonces ya hay un poco función de lo que se van haciendo, lo que quiere el cliente, ¿no? Siempre ir en cuanto a necesidad del cliente, más o menos. Y luego, durante la sesión y el post sesión, ¿cómo funciona? Bueno, la existía un poco antes. Claro, durante la sesión es al final y cómo se plantea todo antes de previo, por toma de localización, mitad, o sea, no veis, ya cuando llegamos, sabemos que vamos a tener. Para mí es muy importante, por ejemplo, que el caballo se prepara donde antes, es al menos duchado. Si se va a hacer un peinado muy elaborado, tipo coquitos, por no sé qué tal, prefiero que esté hecho de antes porque al final, al final, es tiempo mío que yo también invierto allí, tal y que cual, y entonces me gusta que estén preparados de antes de los caballos. Y luego una vez allí, pues ya planteamos esos conjuntos, cosas, bueno, a ver, lo llevamos de antes, pero me refiero, venga, pues que cambias, primero hacemos este, luego hacemos lo otro y tal. Por ejemplo, con marcas de moda sí me gusta saber cuántos conjuntos van a ser, o cuántas prendas, qué colores vamos a trabajar, para así también decir las localizaciones, porque hay localizaciones que resaltan más unos colores que otros, y es un poquito, pues más o menos, eso ya te vas organizando. Yo no me meten, de momento no suelo trabajar con unos límites de tiempo, sabes que digo que es que son dos horas y dos horas. De momento no, de momento no. Pero, pues un poco, no sé, porque así. Y luego de postproducción, pues me gusta ser rápida, es lo único lo más rápida que fuera, porque a mí me pilla la circunstancia que está entre una cosa y otra. Y sí que particularmente a mí, sobre todo el tema de vídeo, me gusta mucho saber la opinión del cliente Aurelia. Es decir, cuando hago un vídeo, por ejemplo, de venta, ¿no? Me gusta siempre enviar, pues, el vídeo previo, no con una grabación a pantalla o algo, lo que sabes es que eso no lo puedes usar para nada, pero si ven cómo está quedando. Pues mira, es que el caballo justo en esta toma, no me gusta cómo sale, ¿por qué? No sé qué. Oye, pues mira, yo me he llevado el factor de aprendizaje, para ellos fijaros en la próxima vez, y le va a quedar, o ella, un poco más contenta. Esto es todo por hoy, nos quedan muchas preguntas que les haría, pero hemos hecho muchísimas ya. Aún así, si tenéis más dudas, nos las podéis dejar en los comentarios de este vídeo, y plantearemos un directo para responder vuestras preguntas también en otro formato, que os podáis conectar, ir haciendo preguntas sobre la marcha, y creemos que puede ser muy guay. Así que eso, las preguntas que os queden, las podéis dejar en los comentarios, esperamos que os haya servido, sobre todo, que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a las dos por darnos toda esta información, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hala! 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 ¡Hala!